Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, a la vez que pasa con un día más. Estamos en Tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer. Esta semana estamos de alegría, ya que el gobierno ha hecho una especie de programa para promover con los videojuegos la ayuda al autismo. Es una noticia muy importante que quería matizar antes de empezar porque, como decíamos en el programa anterior, los videojuegos son algo que ayuda, algo que es una vía de escape, algo que te enseña y, como podéis comprobar, todo esto y desarrollo ha sido en Albacete, Autismo de Albacete, con la Escuela de Autismo de Albacete. Con Minecraft ayudan a estos niños a intentar estar mucho mejor, estimularles con el aprendizaje y hacerles partícipes. La verdad es que es algo muy, muy importante y que está a la orden del día y, sobre todo, recordaros que los videojuegos nos hacen mejores personas y no peores. No como la Switch. Comencemos. Comencemos el programa número 24 de Tertuliacos. Muy buenas, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal? Vamos a hablar de las ideas que me sacó el podcast de la Orden Gamer número 24. Hoy en el programa vamos a hablar de las consolas portátiles, ya que Switch está siendo la consola más vendida durante su arranque con más de 2 millones. de copias, sigue estando por debajo del lanzamiento de Wii U, pero hay que decir que está rompiendo récords y va a continuar así. Entonces, pues vamos a hacer un programita en el que vamos a hablar un poco de todas las videoconsolas portátiles que nos acordemos, que hemos probado, que nos han gustado, etc. También hablaremos de las noticias más importantes en el mundo de los videojuegos y, como no, hoy sí que tendremos todas nuestras sesiones. ¿Dónde están las retrocesiones de nuestro amigo Josu? Josu, muy buenas. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal por las valencias? ¿Has terminado las fallas? Ya se han acabado. Por fin se acabaron las fallas ya. No hay petardos, no hay cares cortadas. La vida va maravillosamente. Muy bien, nos tienes ya preparado hoy sección, ¿no? Hoy sí. Hoy sí. Hoy yo creo que habremos hecho todos los deberes, igual que nuestro amigo Jota ahí en Chiclana. Jota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. ¿Qué tal? La semana he bajado mis puntos de gamer, porque no he estado jugando nada. Bueno, si te he visto que has estado jugando en un PC. Bueno, pero eso fue haciendo el paripeo un poco en un gameplay. Estás todo el día trabajando, ¿eh? Estás todo el día trabajando. Estás todo el día bastante con el Photoshop, editando vídeos y saliendo para arriba y para abajo. Muy bien. ¿Nos has preparado la sección de las improvisaciones del Puchet? Hombre, por supuesto, claro. Y también tenemos a Zuko. Zuko, ¿qué tal? ¿Qué tal por Cádiz? ¿Qué pasa, hijos de la tertulia? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, la cosa... Me ausenté del programa anterior porque estuve pasando por una gripe muy gorda. Pero ya estoy aquí de vuelta con ganas, con energía y con muchas ganas de hablar de videojuegos, cómics y series, joder. ¿Estabas enfriado o querías ir a ver La Bella y la Bestia? Dime la verdad. No, no, pues mira, he estado malo y aparte he ido a ver La Bella y la Bestia. Me lo imaginaba. ¿Estaba malo? Me lo imaginaba. No queréis ver la de dibujos, pero a Emma Watson sí que la queréis ver, ¿eh? Qué hermosa día. Pues no, pues escúchame, te digo una cosa. Por la que menos fui a ver la película fue por Emma Watson. No me gusta esa actriz para Bella. Y lo digo desde que vi el trailer hasta ahora que he terminado la película. No me gusta para Bella. Mientras has estado viendo La Bella y la Bestia, te vas a acordar de lo hoy, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Por supuesto, qué juegazo, qué juegazo. La actriz de doblaje, Michelle Jenner, hace de Emma Watson, de Bella y de Aloy en Horizon Zero Dawn. La verdad es que ahí te tendrías que haber acordado. Seguro, seguro. Pues nada. Sí, hombre, escuchaba a la voz, escuchaba a la voz y de cuando me venía... A la saca. Que estaba esperando a que yo le diese la opción para contestar, ¿no? A ver qué... O a la saca, a la saca. Pues nada, vamos a dar comienzo al programa número 24. Bueno, pues en el programa número 23 estuvimos hablando de los videojuegos con baterapia. No nos han dejado ningún mensaje, pero tenemos 32 escuchas y 4 me gustas. La verdad es que no nos han podido dejar ningún mensaje porque prácticamente lo publicamos antes de ayer. Estuvimos unos días que no pudimos grabar y lo publicamos hace cuatro días. Estamos grabando a día 20 de marzo. Y en cuatro días 32 escuchas, la verdad es que está bastante bien. Imagino que será porque es un programa cortito, una hora te la escuchas en un bolado. Pues nada, cerramos este programa y daremos comienzo a las noticias más importantes de esta semana. Como no, al principio ya estábamos hablando de Nintendo Switch. Y yo, mi noticia, una de las más importantes es diseñar unos nuevos protectores caseros para Nintendo Switch. Estoy de las noticias tontas y un poco ridículas que, vamos, Nintendo Switch, todas las semanas tienes alguna noticia de este tipo. Se hagan unos protectores caseros para Nintendo Switch. Uno ha hecho una funda al dock, se la ha plantado y ya está, y las venden por 15 euros. Pero no son oficiales de Nintendo, o sea, la gente primero piensa un montón. Pero luego, desde luego, es que estas noticias yo creo que son un poco ridículas. No es que no vende, tiene que hacerse notar, hombre. Joder, macho, dos millones, ¿eh? Ha vendido dos millones en 15 días. ¿Qué te parece? Necesitan noticias chorras, las necesitan. Sí, 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 exacto, las necesitan, ¿verdad? Porque como no tienen cosas importantes, como que han ampliado el stock, porque el, bueno, el stock no, la producción. Porque pensaban vender, ¿cuánto dijeron? Ocho millones de Nintendo Switch y lo van a duplicar a 16. La verdad es que está bastante bien, pero seguimos diciendo. Está por debajo de Wii U. Vende un millón y medio. O sea, ha vendido un millón y medio de consolas en 10 días. Eso es, vamos, una burrada. Vender un millón y medio. Pero claro, el 90% afirma que la ha comprado por Zelda. O sea... La mayoría de la gente se ha pillado Zelda. Sí, el 90%. O sea, el 90%. Y las cuentas están en internet, las podéis buscar cuando queráis. Y todo lo que digáis. Hasta que no sacan un catálogo decente, que ya se empiezan a oír títulos fuertes que van a venir. Que puede ser el Resident Evil 7, por ejemplo. Quieren traerlo a Nintendo Switch. Está bastante bien. Master Hunter. Incluso otro Pokémon diferente al que está ahora mismo. Que están flechando a gente porque necesitan nuevos diseñadores. Y la verdad es que... Joder. Está funcionando. Está vendiendo bien. También os voy a decir. Si la comparamos con su competidor nato, que sería iPhone... Yo lo siento. Las comparaciones son odiosas. Esa no es mierda. Sí, las comparaciones son odiosas. Pero yo lo comparo con iPhone. Y iPhone, en los primeros 10 días, vendió casi 8 millones. Entonces, claro, también es verdad. Una consola es una consola y un móvil es un móvil, pero... Lo que estás diciendo ahora me va a traer consecuencias. Y lo sabes. Bueno, a ti que te machaquen la cabeza lo que quieran. A mí me parece una buena consola, pero no tiene catálogo. Pero también te voy a decir. No tiene catálogo. Primero, no tiene catálogo. Segundo, es una tablet con mandos. Lo que me gusta de Nintendo Switch es los mandos. Los mandos me parecen, vamos, una maravilla. Son algo que me gusta en barbaridad. Pero yo de Nintendo Switch de momento solo puedo decir que es Zelda. Porque, vamos, si del millón y medio el 90% ha comprado Zelda y estás viendo, tú te vas a Metacritic y el resto de juegos de Nintendo Switch. El 1-2-Switch está por debajo del 60%, si no me equivoco. No sé. A ver, sí, que vale. Que tienes el The Legend of Zelda de Breath of the Wild, que está en 97% y los usuarios le han dado un 75%. O sea, no nos equivoquemos. La prensa, mucho, les han dado un 100%. Yo hasta que no lo pruebe no puedo opinar de él. Con todo lo que veo me gusta, pero siguen dándole menos los usuarios que lo que es la prensa. Y luego tienes, sí, Sobel Knight. Sobel Knight, un juego que ya has jugado en PlayStation 3 o en PlayStation 4 o en Xbox 360, en Xbox One. Está Knight, sí, tiene su 90 y su 84. Pero que todavía, yo creo que todavía es muy pronto para comprar Nintendo Switch. Creo que todavía es muy pronto. Excesivamente pronto. Tan pronto como que solo tienes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 juegos en catálogo. Que vale que no vas a jugar a los 16 de golpe. Pero Super Bowlman Man, que lo ponían como el acompañante de Zelda, está por debajo del 70, 64. Entonces, no me gusta tirarla, pero vamos a ver hacia dónde va. A mí Nintendo Switch me gusta, pero sigo pensando que es una tablet, sigo pensando. Y decirle lo que queréis al Josu, decídmelo a mí. Pues al Josu me calentáis la cabeza y luego se va al bar y se agota el hombre. Y me emborracho por culpa vuestra, me como la cabeza, hablo con el barman, digo, no puede ser. Me machancan con Nintendo. Te digo, toma otra cerveza, no te preocupes. A ver, Nintendo Switch es una muy buena consola. Que pierde cliente, hombre, por tu culpa. Sí, yo lo digo, es muy buena consola, pero para mí no. Para mí no. Desde luego. Nada, no. Josu, ¿qué tienes por ahí? Pues, ¿hablo ya de Retroanálisis entonces? No, una noticia. Ah, noticia. Es que como estoy jugando, no me centro. La, bueno va, la noticia que Castlevania Symphony of the Knights cumple 20, 20? Joder, ¿qué juega? 20 años, sí. Tal día como hoy, tal día como hoy, poño, el día 20 de marzo. Sí, lo tuve. Lo tuviste. Sí. Pues, por lo que he leído, dice que se puede aún descargar en PlayStation 3 y en la Vita. También, digitalmente, por supuesto. Creo que... Sí, 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 lo está. Creo que sí, vamos, porque fue una de mis opciones a descargar de si... Si tuviera que descargarme un juego de PlayStation 1 a la Play 3, ¿cuál sería? Y entre ellos estaba ese. Sí, pues mira, ¿ves? Su jugador. Su jugador. Ya te llevo, pues... Por 20 añitos tiene eso, lo oye. Pero bueno, si lo remontamos más, el primero ya tiene 31 años, porque sería en el año 86. O sea, echar cuentas el tiempo que lleva Castlevania en nuestras vidas. Sí, 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 sí. O sea que... Y bueno, seguro que habéis jugado, pero el que no haya jugado, ya se puede ir yendo del podcast porque ya no es amigo mío, no lo sabe. Alucard dio mucho que hablar en este juego. A mí me gustó mucho, yo lo tuve y me gustó mucho. De hecho, Castlevania y Metroid hicieron el Metroidvania, el tipo, el estilo de juego Metroidvania. Entonces, pues Castlevania, si no has jugado ninguno, vamos, ya tarda, sí. Bueno, aparte sale un español y todo, sale un tío de Segovia en un juego. ¿Lo sabráis? Sí que lo sabráis. Creo que es el... ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo. Pero era de Segovia, era curioso, ¿eh? O algo en español en el Castlevania. Pero bueno. Ahora, eso sí, ahora eso sí. Desde aquí hago un llamamiento a lo que hicieron en el Castlevania Lord of the Shadow. Por favor, haced ya, porque lo tenéis que hacer. Es que no me los he comprado por lo mismo. La remasterización para la Play 4, por favor, ¿eh? Los Lord of the Shadow, por favor, haced ya la remasterización porque me los quiero comprar. Yo lo tengo en la DS. En la DS, ahí estoy. Bueno, pero me lo terminé ya. Me lo terminé ya, me lo terminé ya. Está muy bien. Jodido. Pues nada. Pues eso es mi noticia, chavales. ¿Este Castlevania es en el que se basa la serie de Netflix? No. No, no, en este no, ¿eh, no? Pues sí. Es que no me acuerdo. Y mira que lo dije hace un par de programas atrás, pero no me acuerdo. Creo que no. No. Creo que está basado en el 2, ¿no? En el Drácula Curse, en el Drácula Curse. Drácula Curse. Yo el otro día estoy jugando al Castlevania X, que es el mismo que se llamaba Kings of no sé cuántos. Oye, qué chulo, tío. Del Bethel Games, un emulador que tengo por ahí. Ojo, macho. Increíble, ¿eh? La música, la intro, guau. Aún tengo por ahí, aún tengo por ahí el Simon Quest. El Simon Quest, el Dragon, el Castlevania 2. Lo tengo para Nintendo. Original. Qué juego. Joder, macho. Qué onda que no me he metido horas ahí. O sea, a jugar, ya sabes. Succo. ¿Qué nos traes? Bueno, pues la noticia que traigo hoy es un rumor también. Son rumores. Son rumores, son rumores. La noticia que traigo hoy es de un rumor que se está dando hace poco, hace unas horas atrás, y es que una página de Suiza, de videojuegos, ha colgado el Assassin's Creed Empire, que es el nombre, el subtítulo que tiene, que no creo que sea ese el nombre final, de el nuevo Assassin's Creed que está ambientado en Egipto y se ha filtrado la fecha. Y es posible que sea para este octubre, cosa que me parece buena fecha. A mí también. Me parece muy buena fecha, octubre. La verdad es que si en octubre, que es cuando octubre no vive en el L3, para tu cumpleaños. El L3, el lanzamiento de la nueva Xbox, y la verdad es que es una fecha, siempre después de las vacaciones, siempre vienen los perdinazos. Empiezas el colegio. Ahora comento yo una cosa, os pregunto una cosa. ¿Creéis que Assassin's Creed se va a pasar a Switch también? Hombre, por supuesto. ¿Aprovecharán ese tirón? Por supuesto, va a ir a Switch seguro, porque aunque no queramos, vamos a la VR y vamos a la Switch. Aunque no nos guste ni os parezca bien, vamos dirección a Switch y dirección VR. Porque HTC Vive ha cerrado una de sus fábricas de telefonía móvil para meterse de lleno en el sistema VR y apoyar a Nintendo. O sea, HTC, los fabricantes de la realidad virtual de HTC Vive ha vendido una de las... O sea, se ha quitado una línea, una gama de telefonía móvil para hacer frente al VR y a lo que puede hacer Switch. O sea, que es que vamos ya en esa dirección. En esa dirección. La verdad es que es algo muy interesante en producto de mercado, porque HTC siempre ha sido de los primeros, de los pioneros en el hecho de... de... del teléfono interactivo, por decirlo de algún modo, ¿vale? HTC siempre ha estado... es puntero en este tipo de tecnologías. Y si va en esa dirección, tenerlo claro que ya... esto es el mercado que nos trae. Jota, ¿qué estás ahí en silencio? Pues traigo otro cumpleaños de otro juego del Tekentrek que cumple hoy 20 años. Uy, 20 añazos. Un juego tan famoso de Play. Que vendió en los primeros días 8 millones y medio de copias. Uy. Es uno de los juegos más vendidos, como de la historia de Lusha. Madre mía, 8 millones. Yo me acuerdo perfectamente. Yo del primero sí que me acuerdo. En su lanzamiento, pero hace 20 años. Fue mi primer juego de pelea de Play 1. Me compré la Play 1 con ese juego. A ver, casi 13 años tenía yo en Mayotel. No veas. Joder. Es... Madre, yo es que me pillo mayor. No, pero sí, sí, sí. Sí, sí que lo he estado jugando. Tampoco soy tan viejo. Bueno, tan mayor, ¿no? Que tampoco soy tan viejo. Que tampoco soy tan viejo. Pero sí, no. Es que a mí... A ver, los de peleas me gustan y no me gustan. Pero en este sí que es verdad que reventaba los juegos. La manera de ganar era cogerte el mando, ponértelo en la pierna y pulsar todos los botones a la vez. Estoy deseando que él llegue ya junio, tío. Lo bueno que tenía es que no tenía la... ¿Te vas a pillar el nuevo Tekken o qué? Hombre, por supuesto. Edición deluxe ya reservada y todo, vamos. Y el Injustice. Claro, claro. Y luego un carrito de mandos. Ya puedes trabajar. Un carro de mandos para reventos. Porque los vas a reventar todos de tanto machacar botones. Nah, no creo. No soy de ser de aporrear botones. Me gusta jugar con los combos bien hechos y demás. Me lo creo, me lo creo. No sé, hay muchas noticias, pero yo creo que como tenemos todas las sesiones, yo creo que lo podríamos dejar aquí. Porque hablar de las animaciones de EA, la verdad es que lo demás es de Tandrómeda. No sé si os habéis enterado. Que ha habido humillaciones a una ex empleada. Han metido en el parche, bueno, está solucionado y esto quedará como una noticia un poco chorras. Un poco... Humillación. Sí. Ha habido amenazas, amenazas. Sí, 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 sí. Una pasada. Yo me he quedado y digo, pero esto, ¿esto qué es? Eso ya es de crío, eso ha tenido que ser un crío y... Exacto, exacto. Porque vamos... CD Projekt ha dicho, es un rumor, ha dicho que posiblemente hagan... Son rumores, son rumores. Ha dicho que posiblemente hagan... Ya lo diré, The Witcher 4 y posiblemente se introduzcan en la realidad virtual. Así que, ¿os imagináis a un Geralt de la Revia VR? Sería una buena noticia, de cierto modo, para que quiera la realidad virtual. No está mal. Yo, hombre, a mí no me importaría encarnarme en general, la verdad. Lo que pasa es que... Me das cuenta que la gente ahora está acostumbrada a un The Witcher, un mapa gigante. Exacto. Con muchas posibilidades. Exacto. Y cómo van a abarcar eso en una red de virtual. Es que yo creo que no hay capacidad suficiente para eso. Mira lo que ha pasado. Harán un minijuego tipo Batman VR. Tipo Batman VR, me lo has quitado de la boca. Exacto. Sí. Porque es que no veo yo la capacidad suficiente para eso, vamos. Yo lo veo un poco demasiado. Hombre, sí que es verdad que Fallon 4 ya estaban diciendo que lo estaban ya centrando para poder jugarlo completo en VR, imagino que será un tipo de adaptación a los mandos y al tipo de visión. No será VR del todo, sino que será como el cine envolvente, dijéramos. No me queda claro porque estaban hablando de que tenían problemas con el ambiente y que estaban ya intentando meter a gente externa para poder hacer los paisajes, porque parece como si les costase un poco adecuarlo al VR. Y bueno, de noticias así, pues eso, han desbloqueado el contenido descargable de un juego de Dreamcast, Floigan Brothers, yo no lo he jugado ni desconozco completamente. O sea, y después de 16 años, 16, han descubierto que se podía conseguir unos contenidos descargables que cuando el lanzamiento no estaba, pero que al año sí que se podía descargar y por lo visto no los había descargado nadie. Así que no sé, es que ni me suena, Floigan Brothers. No sé ni de qué va, ni idea. Y nada, pues ya por último, la noticia que es la que nos hace meternos en el tema principal es que el director de Mier ha dicho que quiere una nueva vita. Yoko Taro ha dicho que se metan las pilas porque con el tirón de Switch, puede llegar una nueva generación de consolas y a ver, a ver si hay suerte y tiene una competidora Nintendo porque estaría bastante bien, la verdad, pero vamos, que no hagan una PS Vita 2 con una PS Vita 2 con un dock y ya está. A ver, pensar un poco con la cabeza, Sony. Una vita buena y que la apoyéis. Y que sea una consola portátil apoyada. No que sea apoyada en el resto del mundo, menos en Europa. Yo tengo una idea mejor. Que no hagan una PS Vita 2 y que exploten la PS Vita que tienen ahora. Estaría muy bien. Es que es un maquinote. Lo que pasa es que yo creo que la gente está un poco equivocada con esa máquina. Yo creo que está un poco equivocada. Yo lo que he visto es que Sony ha dejado de lado mucho esa máquina. Y esa máquina tenía potencial para poder hacer cosas. Y tiene, y tiene, y tiene. Y de hecho... Sí, bueno, y tiene. Digo en pasado porque realmente ya lo tienen muy abandonado. Sí, pero claro, cuando la lanzaron en Japón ya esto se disparó. O sea, se dispara bastante. Y bueno, de hecho, si no me equivoco, el procesador es similar al de la Nintendo Switch. El procesador que tiene, el Cortex, el Quad Core. O sea, yo creo que es similar. Yo creo que la PS Vita la han dejado muy de lado. La han dejado muy de lado y es una máquina que podía funcionar. Así que nada, vamos a hablar un poco de las consolas portátiles. ¿Qué os parece? ¡Ya! El tema principal de hoy son las consolas portátiles. Ya hemos estado hablando de que Nintendo Switch es un éxito. Un éxito evidente, que aunque a mí no me guste, que aunque a mí no me guste, no tiene por qué ser una consola mala. Entonces, pues vamos a hablar de las videoconsolas portátiles. Yo para mí la primera videoconsola portátil fue Game Boy, pero si echamos a la historia un poquito más atrás, ¿vale? Que eran boys de los 80, finales de los 80, 86, 88, por ahí, finales de los 80. Si echamos un poquito más atrás, teníamos unas máquinas que podríamos considerar videoconsolas portátiles, que eran, pues, el típico matamarcianos que iba subiendo el led, o el Donkey Kong, jaquel que había, que era de dos botones, en el que movías tú y te iban lanzando los barriles. Los Game & Watch. Exacto, los Game & Watch. Yo creo que incluso habría antes, pero como no las he conocido, prefiero no hablar de ellas, porque de los Game & Watch sí que he conocido alguno, y he tenido en mi mano. ¿Pero tú sabes cuál fue la primera portátil? ¿La primera, primera? Esa es. Es un poco de coña. La maquinita esta, que apretabas los botoncitos con agua y unos ariguitos, tenías que encarlarlo. Esa es la primera forma. Es marco, lo hizo un gameplay. Vaya, vaya, es verdad. Sí que es verdad, sí. Esas son las primeras portátiles que volvieron. Es que no iban ni a pilas. O sea, vamos. Con agua y a todo. Anda que no. Imaginado. Eso sí que es retro. Si tomamos a la historia, Mattel, la empresa de productor de juguetes y tecnología, la primera consola portátil se le asocia a ellos, que sería, pues, Autorace. Era un juego de coches que era la primera consola portátil y no había partes físicas. Si tuviéramos a alguien que supiera y la hubiera probado, estaría muy bien. Pero vamos, la primera, primera, se supone que es de Mattel Electronics y se llama Autorace. Autorace. Que salió para 1976. 1976. Y luego ya pasaríamos, pues, a lo que hemos estado hablando, a los Game Chan Watch. Yo no sé si habéis tenido alguno, pero yo sí. Yo he tenido uno. Yo he tenido el de... Yo tengo uno aquí. Ah, bien. Nada más tengo el de... El de Donkey Kong. El de Donkey Kong. Es que es el más típico. Yo creo que es el que todo el mundo ha jugado. Tirar los barriles. Entonces, la verdad es que es que con dos botones, la cantidad de horas que te podías pegar. Y cómo ha cambiado. No había otra. No había otra cosa para jugar tampoco, ¿eh? O sea, que... Hombre, que no. Ya tenías la Atari para entonces. Ya tenías... A nivel portátil, hombre. A nivel portátil, claro. Para bajarte del parque. Con la maquineta. A nivel portátil tenías la pelota de fútbol. La pelota de fútbol, el bate de béisbol. Las piedras. Eso lo hace yo ahora. Las piedras del parque. Los palos, ¿no? Sí, sí, sí. El botellón. El botellón, el botellón. El botellón. El botellón mil noventa años después. Y después de los Games and Watch, pasamos a Game Boy. Game Boy. Game Boy, la compañía de Nintendo sacó... Yo creo que una de las portátiles que más tiempo ha durado y que con Tetris arrasó. Estaba viendo ahora, dice que han vendido 118 millones de Game Boys en todo el mundo. Ojo. O sea, que no es poco, ¿eh? Pero es poco. ¿La Game Boy original o todas? Mira, todas en general, pero la Game Boy original, la primera, 86 millones. O 87, perdón. ¿87 millones? Es como la PlayStation 4, ¿eh? Y le sigue la Color, ¿eh? Y le sigue la Color con 31 millones. O sea, que fíjate, ¿eh? Fíjate tú. Es como la PlayStation 4 ya, ¿eh? Porque al final de año llevaba unas 50 millones de consolas vendidas, pues... Al final Game Boy sigue siendo una de las más vendidas. O Tetris, yo me acuerdo de Game Boy y Tetris. Game Boy y Tetris. Y me acuerdo de... Ya lo diré. ¿De Metroid? Un juego que nunca terminé. De jugar en las farolas en la carretera. De las cuatro pilas, de la lupa, de la luz, de los altavoces exteriores, de el transforme que se convertía en Game Boy. Ya ves. Sí, sí, sí. Hombre, yo el primer juego que recuerdo de la Game Boy, aparte del Tetris, es el Super Mario Land. Es el primero que yo recuerdo. Sí, es verdad. Yo de Game Boy me acuerdo porque fue con el que me lo compré, que fue el Killer Instinct y el Donkey Kong Land 2. Yo el 1. Yo tenía el Mario Land y el Donkey Kong Land 1, que me lo regaló mi primo. Vaya tela. Eso sí. Sí, sí. Vaya tela, como si hubiera sido malo, ¿eh? No, 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 vaya. Hombre, me acuerdo que me lo regaló, pero no era la Game Boy original. Fue la que vendieron, la que llamaba un Pocket, por entonces. Sí. Y justo por detrás estaba la pegatina del precio de la ZNAC y ponía 8.990 pesetas. Me acuerdo de eso. Pues barata. 8.000 pesetas baratas. Hombre, 9.000. Bataban 10 pesetas para 9.000. Pero barata. Si un juego de Super Nintendo valía 12.000 y 15.000 pesetas, barata. Pues ya ves, tío. Sí, sí. Pero mira, regalitos que te hacen en la vida. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Tú tienes más regalito, tú. Le regaló un montón de cosas a este tío, ¿eh? Eh, 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 eh. A ver que eso, no, un regalo, no, un regalo. Hombre, es que soy, es como cuando soy pobre y buena persona, pues la gente me regaló las cosas. También le echo morro la vida un poco. Un poquito de todo. Pero bueno, oye, no podemos quejar. Pues para competir con esta consola sacaron Sega. Con aquel entonces estaba la pelea Sega-Nintendo. Salió la comebaterías Sega Gen Gear. Bueno, al final de los 90 ya. Más que porque como empezó, bueno, sí. En el 89 la Game Boy, pues en los 90 sacó la Sega Gen Gear. Nunca la tuve. O sea, sé que ya introducía color y que las pilas te duraban nada. Nada, nada y menos. Eran cuatro pilas creo que era, si no me equivoco. De hecho, de hecho, lo que más se jodían eran los condensadores. Y yo creo que todavía sigue teniendo el mismo problema. La verdad es que Gen Gear, si hubiera sabido hacer ese poder de consumo no tan elevado, esa optimización yo creo que hubiera sido mucho mejor. Mucho mejor porque podías ya jugar a las versiones de Megadrive o de Genesis. Sí, sí, sí. O sea, ya era en un año, vamos, le pegaba patadas en la boca a Game Boy. La verdad es que gráficamente era muy potente para la época. La gente veía que podía jugar lo que tenía en casa, lo podía jugar afuera. Eso es. Porque todos veíamos que con Game Boy eran, 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 eran versiones. Eran versiones, la versión tal, ¿no? Un porre, me he equivocado. Era la versión de este juego de Nintendo, pues lo paso aquí con una calidad menor, un tal y cual. Pero lo que tú jugabas con Game Gear era el propio juego, vamos, de... Eso es, que la competición sirvió y Nintendo lo único que hizo fue reducir el tamaño de la Nintendo, meter el color y carcasas. Ya, pero también había otra con color que no la hemos nombrado, la de Linux, la Atari Lynx, como os digas. Me la quería haber guardado porque la quería dejar en rarezas, más que nada porque es la única, la única consola para zurdos. Tú le podías dar la vuelta, ¿sabes? Y tenías la posición para zurdos. Ya ves, bueno, pues luego hablamos de ella un poco. No, sí, 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 es que la he saltado precisamente por eso. Está buscando información de la Game Gear y pone aquí que vendió 10 millones y medio de unidades. En comparación con la Game Boy, fíjate, no es nada. Es que el problema de Game Gear era ese, era un traga pilas, entonces la gente no la quería, pero es que era... Y lo que pesaba también, porque pesaba lo suyo. Y es que te llevabas los juegos de Mega Drive y los juegos de Master System. No os olvidéis, eh, que es que lo mismo que te llevas la Super Nintendo o la NES en una consola, que no hacía Game Boy y eso. Game Boy eran juegos para Game Boy, no eran los juegos para Super Nintendo ni para Nintendo. Cuando digo Nintendo, digo Nintendo 8-bit. Pues sí, no, la Atari Lean, sí, 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 era una consola que salió un poquito antes que las otras dos. Salió un poquito antes, salió un par de años antes, ya estaba la Atari en el mercado de las consolas. Pero vamos, yo esta no la he probado, no puedo opinar mucho sobre ella, porque no... Pues nada, vendieron pocas, dos millones. Yo solo sé que es la única que era para ZUR2, porque le podías dar la vuelta. De hecho, si buscas una foto de la consola de Atari Link, tú ves que está el joystick en medio y los dos botones en las dos puntas, arriba y abajo. Entonces tú le dabas la vuelta y la pantalla también tornava, entonces estaba bien. Es un dato curioso. Yo tengo una amiguita que la tiene y funciona todavía, ¿eh? Sí, yo no he probado ninguna. A mí me la iban a vender, pero ya se me fue el presupuesto. Claro. Sí. Hombre, habiéndose dado dos millones, son muy poquitas. Están leyendo que sacaron una Lynch 2. Eso ni lo sabía yo, ¿ves? Dice que duraba más la batería, ojo, ¿eh? Y pone que duraba cinco horas con seis pilas AA. O sea que, fíjate, ponía que duraba más y solo cinco horas. Ya solo. Comparando, comparando, ¿eh? Ahora te coges y te echas las manos a la cabeza porque te duraba Nintendo Switch tres horas a máximo rendimiento. Y entonces te gastabas casi 600 pesetas en un paquete de cuatro pilas. Vaya, a ver. Lo que costaba carísimo, bueno, yo creo que costaba 10.000 pesetas, si no me equivoco, 10.000. O rozando las 10.000 pesetas, era la tarjeta de memoria de la drinca, que se llamaba Visual Memory. Joder. Y era una tarjeta de memoria, tipo, como si fuera un Tamagotchi, más o menos. Lo insertaba tú en el mando de la drinca y depende del juego que tú jugaras y de la partida que se grabara, tenía minijuego. Hostia, qué güero. En la propia tarjeta de memoria. Vamos, yo tenía dos. Hostia, pero tu padre es rico, claro. Y tenía una partida pequeñita, igual que si fuera una Game Boy, pero mini, súper mini. Desconozco completamente el mundo de drinca. O sea, para mí drinca es una consola como si no hubiera existido. Visual Memory. Es como si fuese un Tamagotchi, pero iba incorporado en el mando. Y lo que se usaba como pantallita pequeña, que tenía unas pequeñas animaciones, según el juego que tú ponías y demás. Y tenía también unos botones, dos botones y una cruceta. Estaba muy chulo. Joder. No, no, no. Yo creo que tengo una por ahí, creo. Tú, otro igual, otro igual. ¿Cómo los tocáis? A mí me hacen regalos y vosotros compráis. Es todo. Vamos, que de memoria no tendría nada de memoria. A ver. Una pequeña memoria interna, como que tiene cualquier otra. Claro. En esa época. Sí, sí. Pues también, después de Game Boy Color... 128K. Joder, 128K, igual que ahora, ¿eh? Bueno, era bastante, ¿eh? No te creas que no. Sí, sí, sí. Retomamos. Después de Game Boy Color, ya con sus 118 millones en total, entre la Game Boy Primera y la Última, salió la Neo Geo Pocket. Neo Geo ya era como hablar del oro, del Sumo, de las consolas. Porque la recreativa en tu consola, pues, ahora imagínate, la Neo Geo Pocket, que salió a finales de los 90, y sacó 14 títulos. La verdad es que esta, junto a la Wondersan, yo creo que eran las consolas portátiles más potentes que salieron entonces. Porque, por ejemplo, Wondersan podía hacer funcionar muchos títulos, muchísimos títulos, entre ellos, según estoy leyendo, Final Fantasy. O sea, o sea, estamos hablando de una consola de finales de los 90, en la que podías llevarte un juego de, vamos, de más de 90 horas. Yo creo que estas, eran las más potentes. Y el problema de Neo Geo, pues eso, fue que no, que Pokémon arrasó en Nintendo. Entonces yo creo que arrasó en Pokémon y estas fueron a la basura. Fueron vistas y no vistas en cuatro días, porque de estas yo creo que hay muy pocas. De hecho, prácticamente yo creo que no, que nos han vendido a penas. La siguiente generación ya nos iríamos a Game Boy Advance, que sería como la Game Boy, pero ya cambia el formato. A tener los joystick y los botones en los laterales, no abajo, como tenían las antiguas Game Boy. Además, digo una cosa, para mí, la Game Boy Advance ha sido la que mejor catálogo de juegos ha tenido. Hostia, tenía juegos muy buenos, ¿eh? Tenía juegos muy buenos. De hecho, ¿en esta fue donde está el localidad of time? Pues no lo sé, no me acuerdo. Pero creo que no, ¿no? O ese es posterior, no estoy seguro. No, 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 era de Super Nintendo, joder. A mí no me suena. Es verdad, era de Super Nintendo. No sé, yo Game Boy Advance es que no he tenido. Yo ya he pasado a Nintendo DS directamente, entonces Game Boy Advance no he tenido. Yo me compré una Game Boy, esa de la tapita cuadrada, ¿os acordáis? La SP, o era parecido, ¿os acordáis? Había una, sí, pero, hostias, ¿cómo sea? Con la tapa abajo, ¿verdad? Que eran como cuando los móviles, aquellos que sacaron los Sony, no me acuerdo, eran con la tapa abajo. Era rollo así como un cuadrado, un cuadrado desplegable. Con la tapa, ¿no? Sí, sí. La SP, la SP. Sí, sí, pues me la compré de segunda mano en el viaje de novios, cuando me casé. Me fui a Carrefour allí y dije, me la compro. Y me la compré con el Pikachu, o sea, con el Pokémon Pikachu, el amarillo. El amarillo, el Pokémon amarillo. Pues la verdad es que fue, arrasó, ¿eh? Y yo, Pokémon, no es que me haya gustado mucho, pero ese, puedo decir que tanto el amarillo como el rojo, me los he terminado. Joder, pues yo me la compré con el viaje de novios y ahí tirados en la habitación y jugando a la Game Boy. Tócate los huevos y el viaje de novios que me eché. Madre mía. Me he puesto a mirar el catálogo de Game Boy Advance, no es el Zelda Organized Time, es el Wind Waker, el Wind Waker, el que salía en este catálogo. De leyendo y leyendo y leyendo, ya pasaríamos a Nintendo DS, ya pasamos de un formato de tipo PSP, que es actual, y ya pues metía las dos pantallas y... Y se cerraba, ponía una pantalla táctil abajo y era retrocompatible con todos los juegos de Game Boy Advance. Y yo creo que también de Game Boy Color, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro. ¿La DS? Sí. La DS, sí. La DS es retrocompatible con los juegos. Pero de Game Boy Color creo que no, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sí. Y abajo, en la tapita de abajo, hay una ranura que la destapas y puedes meter los cartuchos. Ah, vale, vale, vale. Hay la ranura por abajo y otra ranura por arriba. Por arriba son las de... Y lo que añadió, además de la ranura para poder jugar a los juegos de Game Boy Advance, la memoria flash. La nueva memoria flash. Ya introdujeron la memoria para poder meter tus propios juegos en la memoria. Eso le vino muy mal porque fue pirateada a los cuatro días. O sea, si salió en 2003, al 2004 no llegó, sí, 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 ya estaba pirateada. Luego también añadía Wi-Fi. O sea, ya estamos hablando de que ya la era digital estaba a orden del día. Si tú miras y remiras, podríamos considerar también consola portátil que salió más o menos a la vez, el móvil, el móvil de Nokia, el Engage. ¡Madre mía! ¡Qué palo! ¡Qué palo, verdad! ¡Qué tocho! Un amigo mío tenía, y lo tenía con un juego de coches, no me preguntes cuál es, porque lo desconozco. Pero, hostias, a mí me hacía gracia, ¿eh? Me hacía gracia tener un móvil que pudieras jugar, ¿eh? Ya ves. Sí, sí, sí. Como ha cambiado todo, ¿eh? En pocos años. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Madre mía, sí, sí. Y, cómo no, la competidora de Nintendo, pues ya pasó, ya que no, Sega se hundió en la miseria, pues ha aparecido Sony con su PSP. Para mí, una de las portátiles que más he usado. Estuvo la PSP, la PSP 3000, la PSP Slim, la PSP Go, la PSP, una que es así chiquitina, o sea, la Go, que es la que se levanta la tapilla. La PSP Go molaba porque era rollo móvil también, se destabilizaba la tapa, estaba muy buena. Y esa la tenía yo también. Ventaja es la potencia que tenía y que podías utilizar diferentes regiones, y la ventaja también era el tamaño de la pantalla, que era bastante grande y bastante buena. Desventaja, que solo podías utilizar discos UMD, era como una especie de mini-dicks, ya sabéis que Sony siempre quería implantar sus modelos para todo, y ahí intentó implantar los mini-dicks que se oían mejor entre la pletina y los CDs, pues en PlayStation Portable intentó meter el UMD, que es lo que le pasó, que la gente no se compraba juegos, sino que se los descargaba. Claro, la gente, bueno, la gente y yo no descargábamos los emuladores, me acuerdo y todo, o podíamos jugar hasta Play 1, jugábamos a Nintendo, jugábamos a Mega Drive, jugábamos... Podríamos descargando lo que quisiese en esa consola realmente. Así es, yo de hecho la tengo, y la tengo con los emuladores. O sea, la tengo funcionando solo con emuladores, así que cuando me apetece me la llevo y me pego mi inicio. Y, por supuesto, salió PSP, y como no, Nintendo otra vez al carro, subiéndose ya a 2011, después de casi ocho años, pues sacó Nintendo 3DS, 3DS, que después de sacar Nintendo 3DS, que sacó la nueva Nintendo 3DS, y después de la nueva Nintendo 3DS, sacó la Nintendo 3DS más grande, la XL, y como se lleva bastante de precio, pues sacaron una sin el 3D, que es la Nintendo 2DS, que es más cercana a la primera DS, pero no plegable, que a la DS actual. Y, por supuesto, Sony contrarrestó con su PlayStation Vita, una consola olvidada desde nacimiento, que para mí es una consola, lo que hemos estado hablando antes, una consola muy potente. ¿Podemos incluir aquí móviles? Claro, podemos incluir móviles. Ya hemos dicho antes que está el NJ, está el Snake, el Engage, y luego también está el de Sony, el Xperia, que salió con un sistema de Android. Podemos hablar de, ya lo diré, se me ha ido santo al cielo por completo, de las tablets, porque muchos ya se utilizan como consolas portátiles. Es que hay muchísimas, incluso la consola que siempre digo que es igual que dijéramos la Nintendo, que se me ha ido santo al cielo ahora mismo. Yo no sé si sabéis qué consola os digo, pero le he puesto, yo creo que un ciento de veces. He puesto muchas, muchas veces, pero muchas. Pues no lo sé. Hombre, yo si quieres te he nombrado otra. Así te despistas. Sí, así mientras, NVIDIA Siel, ves, NVIDIA Siel. Ah, joyo. Porque NVIDIA Siel es una consola que parece un mando de Xbox, parece, eh. Parece un mando de Xbox. Pero es una consola portátil con un Tegra 4 y 2 gigas de RAM, que tú la comparas con la nueva Nintendo Switch. La única diferencia que hay es que tiene 2 gigas de RAM menos. Pero vamos, tú puedes jugar todo el catálogo de Steam en una NVIDIA Siel, por ejemplo. ¿Y eso cuánto vale? 200 euros. Ah, bueno, no está mal. ¿No? Para cuchar 100 veces. Pero claro, eso es una tablet de 7 pulgadas. Y ellos mismos lo dicen. Es una tablet. ¿Vale? No lo ocultan como Nintendo. No lo ocultan. Luego tienes una consola de Steam, que es muy parecida. Es una Steam Machine, que se llama Smash. Smash 0. Que viene con un sistema operativo de Steam y que es, ¿cómo te diría yo? Los típicos mandos sensoriales, como los del mando élite. No sé si, Jota, ¿tú te acuerdas del mando élite? Es que tiene una posición que son botones planos. Pues, bueno, resumiendo, que viene igual que la Nintendo Switch, pero viene con 8 gigas de RAM. O sea, trae 4 gigas de RAM más y es de Steam. Viene con un sistema operativo. Puedes elegir sistema operativo, o Windows o Linux, pero realmente es una consola de Steam. Steam y para jugar al catálogo de Steam. No valen todos, porque todos no los pueden mover, pero sí que puedes mover de entre 2.000 y 3.000 juegos, que ya está bien. O una consola portátil. Te quedas corto, hombre. ¿Verdad? A ver, dime tú una consola, así descansa un poco. Venga, te voy a llamar a ver si la conocéis. Oye, os habéis dado cuenta de eso, lo hablo yo, ¿eh? Uy, ya veis. La Turbo Express, ¿la conocéis? No, al menos una cafetera. Pues si la ves parece un Waltrip Waltrip, un Waltrip Waltrip de eso, como sería el Waltrip Waltrip. Turbo Express parece una actualización de la pre-war. Pues, pues resulta, no sé si conocéis la Turbo Grass 16, una consola. Sí, 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 la Turbo Grass. Pues esa es la misma, pero en portátil. Está guay. O sea, que también salió en los años 90, compitiendo con la Game Boy y todo. O sea, compitiendo con todo y como una mierda, porque vendió un millón y medio de consolas y tampoco tuvo mucho éxito. O sea, todo se lo iba a Nintendo, como siempre. Es que Nintendo arrasó, ¿eh? Nintendo arrasó bastante, la verdad. Hombre, la verdad es que era cara, ¿eh? Porque valía 250 dólares. O sea, que para los años que eran, era mucha paz. 40.000 pesetas. Sí, la verdad es que buscar una foto y veréis que parece eso una cosa muy rara, de verdad. Aquí se podría jugar al R-Type, ¿no? Claro, claro. Porque el R-Type era uno de los de PC Engine. Pues a mí me suena, me suena mucho. Si no es... R-Type es un juego de nave. Sí, sí. No, pero estábamos diciendo que le suenará la consola. La portátil. La portátil. A mí no me suena. Vamos, yo creo que este sería R-Type. Porque es que era de PC Engine R-Type. Y el Street Fighter 2 también. Si es en color, joder, macho, para finales de los 80, estaría muy bien, ¿eh? Hombre, joder, imagínate. Pero yo la veo que tiene pinta de pesar bastante, ¿eh? Porque es bastante tocha, la verdad. Pero bueno. Joder, pero ahora sí 40.000 pesetas para aquellos entonces, joder, eran 3, 4 juegos de Super Nintendo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea... Ya ves. Ojito, ¿eh? Ojito. Sí, sí, sí. Eso es para 4 o 5. Para el poder de los demás. Por eso vendieron tan pocas. Porque quieras o no. La gente no se puede permitir eso en una consola. Yo, revisando por casa, me salió una portátil tipo Space Invader. Que a ver si algún día la hago funcionar. Y os la enseño. Y os la enseño. Pues estaba muy chula, ¿eh? Era... Joder... Joder... Yo para mí que era de Atari. Tendría que ser de Atari. Tío, y la que yo veía mucho también era la Nintendo Game & Watch. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Que ahora la veo y se me viene a la mente, tío. De haberla visto mucho. No sé si la he llegado a tener. Yo creo que sí, ¿eh? Tío, me traes recuerdos, tío. Ni idea. Es una muy finita, ¿eh? Es una muy finita, ¿eh? Con dos botones. Qué rara. Sí, vamos, la que hablamos al principio. Sí. Sí, es que... Es refriado, tío. No me he enterado de la mitad. No, que es que como... Con un refriado me he enterado de la mitad. Está preparándose el juego de la semana. Bueno, pues yo de maquinitas, mira, he estado viendo en Pinterest y sí, es un Galaxy Invader. Si pones Galaxy Invader Handheld Games y buscas la blanca, esa es la que tengo todavía por casa. Y el Tommy Turmin Turbo. O sea, si la consideran consola, pero no... De portátil esto tiene bien poco, ¿eh? De portátil bien poco eso. Me he puesto a buscarla, joder, porque me hace mucha ilusión. Ah, vale. Ya he visto eso. Joño. Pero si eso no te cabe en la mochila. ¿Has visto, eh? ¿Has visto? Sí, sí. El Tommy Turmin Turbo este. Ahora lo tengo por ahí funcionando. Y hay una que se llama Invader from Space Grandstand 1980, que también, que también la tengo por ahí. A ver, esto me ha recordado a las maquinitas esas que ponían en integral Tetris. ¿Ahí? Sí, 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 eso es. Me ha recordado a eso. Y había maquinitas que ponían 101 juegos del Tetris. Llega el Tetris, un juego de coches de Tetris. Exacto. Ahí quería llegar, porque con todo esto de las consolas portátiles, ahora en la actualidad se aprovechan. Se aprovechan mucho. Por ejemplo, Supaboy es una de las máquinas que tú puedes jugar a tus juegos de Super Nintendo y es portátil. Vaya, es verdad. Eso está muy guapo, ¿eh? Puedes enchufe hasta el mando y todo. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Y tú no has ido por poner Leftnack, ¿eh? Tú no has ido a Leftnack y has visto un montón de consolas de la nueva Game Gear y 30 juegos instalados en la memoria. Sí, sí, sí. Como hacían con la NASA y todas estas consolas. Exacto, exacto. 300 juegos y eso antes cambiaba de color el juego. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, bueno. Pero sí, 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 sí. Ya ves. Hay un montón de estas de retro colección que han sacado. Muchísimas. Hay muchas. Oye, pues están cotizadas, ¿eh? Yo tengo un colega que el otro día vendió una NASA con los dos mandos pistola y caja original por 50 euros, ¿eh? Pues ahí la tengo yo. O sea, que no está. Ahí la tengo yo funcionando. Pero no la voy a vender. Que no está mal. No la voy a vender. Hasta que no valga 500 euros no la vendas. No, no, no la voy a vender de ninguna manera, no jodas. Me gusta, yo me la guardo. Me la guardo. Hombre, es que este colega mío compra, vende, repara, hace de todo, macho. Entonces, tiene una habitación que tiene su taller mecánico ahí para hacer los recreativos, tal y cual. Y cuando lo tiene petado, vende. Y vuelve a comprar. Y vende. Y que vuelve a comprar. Es un vicio lo que tiene. Eso está bien. Al final. Eso está bien. Pues nada, yo creo que ya con esto, si no tenéis ninguna más por ahí. ¿Tienes alguna más o no? Yo no. Jota, dime la verdad. ¿Tienes alguna por ahí o no? Hombre, yo puedo decir la que ellos he tenido, pero ya la habéis mencionado todo. Es que este tema especial hoy en día no me apasiona demasiado. No soy de jugar en portátiles. Pero hemos jugado mucho a Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Game Boy DS, hasta el Digimon, Tamagoshi, prácticamente todo. ¿Te comprarán la Nintendo Switch o no? En mi comunión fue la primera que me regalaron, esta de Marcianito. Venía un juego así que no eran oficiales, vamos, los que mencionamos antes. ¿Te vas a comprar la Nintendo Switch o no? No. No. Bueno, le deseamos lo mejor a Nintendo Switch y que sea una dura competidora para el resto de consolas, la verdad. No por nada, sino porque Nintendo no me llena hoy en día. Es que tú eres de SEGA, ¿eh? Pues imagínate que te sacan una Dreamcast portátil del tirón. Una Dreamcast portátil. Es que las portátiles hoy en día no me gustan, pero si sacan una consola de SEGA, puede ser que sí. Pero eso yo ya lo veo más complicado. Lo dicho, le deseamos a Nintendo Switch un buen año, que meta caña aquí a Sony y a Xbox para que saquen buenos juegos, joder, y buenas condiciones para todo el mundo, coño. Eso es bueno, que haya competencia. Eso es. Así las demás compañías se ponen las pilas. Pues nada, yo creo que podemos dar por finiquitado el tema principal y vamos a pasar a las retrocesiones de Yosu. ¿Qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos. Pues nada, os traigo un juego de la Master System 2, de los primeros que me compraron mis padres, que me traen muy buenos recuerdos, que se llama Alien Strom. Un matamarcianos 2D, ¿vale? A decir, no ha jugado, pues júgalo. Hace muy mal de no jugarlo. Y nada, es un juego de los 90. Bueno, primero que nada salió en los Arcade, en los años 90. Y de ahí pasaron a las consolas, porque pasó por Mega Drive, pasó por la Master System y no sé qué más. Pero bueno, en poquitos años pasó a varias consolas, pero yo la que más he jugado es la de Master System. Y la verdad es eso, que es un... La misión principal es matar a alienígenas y poquito más. En la versión Master System... Sí, porque me ha ido otra historia. En la versión Master System, que yo la que más he jugado y más conozco, podías elegir dos personajes. En cambio, la de Mega Drive eran tres personajes. En la de Master System eran un humano, que era un sicarrón del norte, un fortudo, que se llamaba Gordon, y un robot, que se llamaba Scooter. Como en las motos, no sé por qué, pero bueno, se llamaba Scooter. En la de Mega Drive, si te fijabas, al robot se le había el culo metálico. O sea, no le habían puesto parte de atrás metálica y se le había un culete ahí respingón. ¿Sabes? En la de Master System no se aprecia. Y en la Mega Drive también se le había una chica, pero en la Master System no. Pero bueno, total, yo he jugado en la Master System 2 y me parece que es un juego muy, muy desconocido para mucha gente, pero muy, muy, muy guapo. Porque vamos, que aparte de ser un mata marcianos, tiene otras partes del juego, que es rollo así de disparos en primera persona también. Otra parte del juego es así, digamos, sprint, que vas corriendo a saco, porque no ves ni los alienígenas, o sea, que tiene varios modos de juego en un mismo juego, que no se hace aburrido. También mucha gente lo compara al control, al Golden Axe, porque es de los mismos creadores de Golden Axe. Entonces, un botón para puñetazo, otro para magia y otro para saltar en el Golden Axe. Aquí no se saltaba, aquí se rodaba. No sé por qué no podían saltar los robots, pero bueno, lo que tiene. Y está guay también porque tiene influencia de cazafantasmas. Aunque pasa que mentira, el humano llevaba una mochila con una escopeta, que parece rollo el impulso del neutrón es este que llevan los cazafantasmas. O sea, que tenía bastante influencia entre unas cositas y otras. Y nada, y ese es el juego que quería hablar hoy, que si no lo habéis probado, probadlo, porque la verdad es que me parece de pena. Muy bien. Yo sí, yo el de la Master System es el que más he jugado. Sí. Sí, sí, además que me acuerdo perfectamente del juego, vamos. Es que, es más, si no me equivoco, y no lo he quitado, porque sea un canal distinto, tengo un gameplay grabado en un canal de un amigo mío, se llama Vera Player. Vera Player. Suco, aunque no te lo creas, lo he visto esta tarde. He dicho, no, aquí con mi colega, ese dragón, y yo, coño, ¿qué no será el Suco? Vamos, pues mira, pues ese era yo. Vamos, lo grabamos hace unos cuantos añitos atrás. Pues sí, sí. Fueron hace cuatro años, tres años, no me acuerdo. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien recordando ese juego, tío. Sí, 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 pues me ha llamado la atención eso, porque ha dicho, con mi colega de ese dragón, y yo me he quedado yo, ostras, se lo tengo que decir, se me había olvidado, tío, preguntártelo. Pero sí, sí. Pues nada, oye, para mí es un juegazo, la verdad, porque lo recuerdo con mucha alegría interior, porque cuando mi padre me dijo, cómprate el juego que quieras, y eso me lo dijo dos veces en toda mi vida, a echar cuentas. Entonces, pues este juego me marcó y, vamos, sí, me encanta. La verdad es que me encanta este juego. Y la música también, la verdad es que me gusta mucho, la de introducción, o sea, cuando estás ahí para empezar a jugar, la música es, no sé, me gusta mucho, mucho, muy alienígena, muy chula. Tenéis que probarlo, vamos. Ya me comentáis en los comentarios, a ver si ustedes decidís comentar un poquito. Eso, 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 venga, animaros. Hola. Por favor. Pues hasta aquí se hemos llevado. Hombre, por favor. Muy bien, pues aquí los retroanálisis de ellos. Pasemos a la siguiente sección. Suko, cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, pues... ¿Qué nos traes hoy? Lo primero, lo primero, a ver si la gente se anima a ponerle nombre a la sección. Eso es lo primero. Animarse, animarse. Animarse, hombre, por favor. Aunque sea el único que nos escuche. Y... Y... Bueno. Hoy traigo un cómic de Marvel, y debido a que... Como tenemos, bien sabemos, estamos a 21. Hace tres días se inició la serie de Iron Fist en Netflix. Una serie de un personaje de Marvel que ya con este terminamos con... Digamos, el cuarteto que va a ser Defender. Tenemos Dark Devil, Jessica Young, Luke Cage y Iron Fist, ¿no? Y ya está en Netflix todos los capítulos. Una serie recomendable para la gente que le guste Marvel y le guste ese tono más serio, no tan... Tendría que verlo. ...humorístico que le pone el universo cinematográfico de Marvel. Tendría que verlo. Entonces, sí, sí, no, no. Lo recomiendo. Yo lo estoy terminando de ver y está muy bien. La verdad, hay varios cambios como todo, pero tiene guiños muy fieles a los cómics. Tiene cositas muy interesantes. Pero bueno. Y hoy traigo, por eso, el cómic de Puño de Hierro de Arma Viviente y que es un cómic que está hecho por Karen Andrew o Kairing Andrew es que no sé cómo se pronuncia el nombre. Pero es un cómic bastante más oscuro. Yo es que soy mucho de novelas y como sabéis me gusta mucho la temática más oscura, más tétrica, más seria. ¿Este estaría cercano al inmortal o no? Si estaría cercano ¿en qué sentido? En el tipo, en el trazo del dibujo y si es que es oscuro a mí me viene el inmortal a la cabeza. Puede ser, pero es que no sé, no te podría decir. No, no, pues sí. Si me hablas de argumento, no te sé. Pero en el estilo de dibujo puede que sí. Sí, en el estilo de dibujo yo creo que sí, que puede ser, que se acerque mucho a inmortal de Iron Fist. Claro que sí. Porque este es bastante oscuro. Lo que pasa es que este es de finales del 2008, 2009. No sé si estará dentro del mismo año o dentro de de todo esto. Pero bueno, es un es un cómic que yo creo que mucha gente ni sabe que existe. Por eso mismo estoy por eso mismo lo he cogido porque es un cómic que muy poca gente lo va a conocer. Entonces quiero que indaguen y busquen y vean otros tipos de cómics que no sean siempre el clásico y el típico. Claro. Y bueno, como tú has dicho, El Inmortal que también es un buen cómic. No lo he leído, no lo he leído pero he visto que tiene buenas críticas, lo tengo pendiente. Pero este me gusta más ahora mismo porque aparte de que lo he leído es más oscuro, es más tétrico, es más sérico, es más ese temita ahí que me gusta a mí de serie negra, novela negra. y por eso recomiendo este. Y en cuestión de películas, de películillas, voy a recomendar una de mis películas favoritas que es y mucha gente se va a sorprender pero no es de superhéroes ni es de Kung Fu ni nada. Nada, la bestia. Se llama Más allá de los sueños, ¿vale? Ojo, Más allá de los sueños del 2008, ¿vale? Hay otro que es Más allá de los sueños que es otro tipo de película y este es del 2008 está protagonizado por Robin William y dirigida por Vincent Ward, ¿vale? Es una película más seria, muy profunda, digamos que abarca lo que sería el tema de la muerte no lo he visto el tema de la muerte y qué nos podemos encontrar en el más allá ¿vale? Cómo lo vive la experiencia tanto la persona muerta como la persona viva que lo echa de menos entonces me gusta mucho me gusta mucho esta película la tengo como una de mis favoritas por no decir la que más y porque me marcó me marcó desde la primera vez que lo vi y la recomiendo ¿vale? Es una película que está muy bien para verla por ejemplo un día por la tarde o acompañado de alguien está muy bien ¿vale? No esperéis una película los dramas no me me aburren no, pero no, pero no no es un drama no es un drama ¿cómo te puedo decir? Es un drama que te hace pensar ¿vale? A mí me gustan mucho los cómics la literatura las películas que me hagan pensar ¿sabes? Que me hablan el coco yo tengo un problema yo tengo un problema porque ¿no te gusta pensar a ti? No, no, no mi manera de pensar con respecto a la vida y la muerte es como como yo soy un poco más analista no, me dejo llevar porque no, no pero no no es una no es una una película que te está intentando atraer a una creencia o a un ¿sabes? o a una religión nos vamos a volver filosóficos es más filosófico te digo la muerte te digo otra película como que abarque otro tema que te haga pensar oye ¿por qué tenemos que ser así cuando podemos ser así? o ¿por qué tenemos que hacer esto? lo que sea que te haga debatirte a ti mismo y decir oye ¿y si es posible? ¿y si no? está muy bien ¿vale? vamos fue una película que tuvo críticas muy buenas y críticas muy malas por igual ¿vale? pero eso sí tuvo ganó un Oscar a los mejores efectos visuales eso no es que no no sé realmente no 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 la he visto entonces no no puedo opinar porque como no la he visto no 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 puedo opinar y no sé si la veré yo creo que no la veré conociéndome conociéndome vamos no sale Tiros no sale Steven Seagal no lo veo complicado una cosa que he dicho 2008 y no es 2008 es 2000 es 1998 que me he equivocado estaba pensando porque hay otra hay otra película que salió en el 2008 que es un poco más pero bueno muy bien así que esas son mis recomendaciones de película y cómic de la semana muy bien apuntado pues vamos a pasar al siguiente tema fin de la semana voy a elegir uno que es de está desarrollado por Evan Greenwood salió de una Ludundare no es Genital Justine que también es del mismo pero se llama Broforce y salió vino de una Ludundare Ludundare 23 una Ludundare es un una competición a nivel mundial que se hace un videojuego en menos de tres días y Broforce lo llamo como Indie por como vino vale pero está distribuido por Devolver Digital Devolver Digital es una empresa bastante grande ya vale entonces estaríamos entre el filo del Indie y el A porque Nota Hero Holland Miami Salad Warrior o Serious Sam son juegos que han hecho esta esta misma empresa Oli Oli 2 son juegos que que tienen esa esencia de de videojuego Indie pero están dentro de un presupuesto categorizado en en A vale no sería triple A pero sí que estaría entre el A y el Indie pero Broforce en concreto vino lanzado de de una Ludundare por eso lo estoy metiendo dentro de lo que es un un juego Indie porque no no ha nacido de un proyecto pensado para para desarrollarse y sin embargo ha venido de de una idea en una noche una idea en una noche y yo Evan McGregor con en su equipo de desarrollo Free Lives y creo este juego este juego es un run on gun run on gun de hasta cuatro jugadores que lo que hace es primero destruir todo lo que veas en tu pantalla y una parodia a todas las películas de acción que te puedas imaginar viva Broforce me encanta Broforce Broforce me parece un juegazo todos los personajes de las películas de acción que te puedas imaginar los tienes yo lo he pasado de yo vamos jugando este juego para jugar con amigos si tiene cooperativo hasta cuatro jugadores lo que tienes que hacer es salvar a los USA vale tienes que salvarlos de tú ves el mapa y dices pues está Vietnam está Corea del Norte está todas las supuestas guerras vale y y la verdad es que está está muy bien lo más gracioso es que que tienes a todas las personajes de los 80 y 90 de acción los tienes interpretados tienes a Rambo tienes a John Matrix de Comando a Emma Barracus a el Walking Ranger a a MacGyver a 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 hay un montón los de Menin Black a a Terminator el Robocop a Terminator Indiana Jones a a a a a a Danny Trejo este como se llama a Machete a Machete exacto Conan el Bárbaro la Ripley y todos esos con la ventaja de a a Christian Bale creo que también tiene en los como era la la película esa que sale Con un negro Que sale también con un negro Sí, sí, sí Comando No, comando no Comando no era Pues ahora me pillas Pero vamos Lo bueno que tiene es Equilibrium Creo que era Creo que era Equilibrium Algo así Pues puede ser Creo que era Equilibrium Estoy flipado yo A ver Me venía arriba La Brutforce Lo bueno que tiene es Que es eso Tienes que eliminar A los terroristas Es un run and gun O sea sí Corre Avanza la pantalla Ves hasta el final Y sobre todo Cada uno tiene su Su acción De jugar ¿Vale? Tienes que ir rescatando A personajes Que serían las vidas Dijéramos Dentro del juego Y la verdad es que está Muy bien Es muy gore Tiene detalles Robocop Fueres Terminator Un juego Sí, sí, sí No, mordaba Tiene un montón Tiene tintes gore Muy buenos Como cuando empalas a uno Y te puedes poner a saltar encima Y ves como se le está clavando O como destruye a los personajes Y salen los pies Y los brazos Por ahí disparados Ha ganado Cuatro premios El premio a A La voz ¿Vale? En el tema de De los sonidos De 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 jugadores En el SW SW SXSW Está dentro de De los mejores juegos Del Minecon Y de De los juegos De la lista oficial De Amaze De Alemania Y luego En el Ludum Dare 23 Bueno Al mejor juego de humor Al mejor juego de entretenimiento Y el Cuarto En cuestiones gráficas La verdad es que es un juego Que salió Al final lanzado En 2015 La Ludum Dare 23 Fue En 2012 Tardaron 3 años En terminarlo Pero hay que decir Que mereció la pena Porque Es un juego En el que Todo el escenario Se destruye Y Personajes como Alien Tu última Pues eso A destruir un Alien Es que El Principal objetivo Es salvar Salvar De los ataques terroristas Y lo bueno Y bueno Muy bueno Muy bueno Es Jugar en cooperativo Jugar en cooperativo Es lo mejor Porque A4 A4 jugadores Es un juego Brutal Brutal Pues nada Yo creo que Como indie Yo creo que Lo podemos dejar Aquí Broforce Lo tienes en Steam Playstation 4 En iOS En Android No se si estará Pero vamos Si no está Pronto estará Lo voy a mirar Porque no No tengo claro Si está Está para Macintosh Para GNLinus Para Microsoft Y para Playstation 4 Broforce Si no lo habéis probado Probarlo Porque es un Señor juego Señor juego Y muy muy bueno Pues nada Yo creo que Con esto Ya podemos pasar Al Al videojuego De la semana Jota Pues Traigo un juego De terror Psicológico Un survival Horror Que Transcurre en un Manicomio Como todos los conocemos Se llama Oulas Desarrollado por Red Barrel Studio Para hacer un juego De un De un solo jugador Y no tener Online Ni su cooperativo Ni nada de nada Está Muy muy bien Hombre Yo no creo que sea Rejugable No sé yo si Porque No me lo he pasado todavía Pero yo creo que Si me lo pasara No lo volvería a jugar Porque no Creo que tenga Muchas opciones Y está para Play 4 Xbox One Y PC La cosa que tiene Este juego Que yo creo que Pierde la sorpresa Cuando Cuando te matan Dos o tres veces Las animaciones Se repiten Por ejemplo Cuando te coges El enemigo Que siempre son Las mismas animaciones Y ya Pierde tú Esa cosa De los sustos Te lo esperas ya Pero vamos Las primeras Que te pillan La verdad Que te lleva El susto Y está Esta gente Yo me acojone igual Yo me acojone igual Aunque me lo pase Mil veces El mismo trozo Me acojone igual Yo sí La verdad Que es un juego Que te pone El corazón En un puño A mí me gusta Te deja bastante tenso Me ha molado Me ha molado muchísimo Yo lo tengo En la Play 4 Y no me lo he terminado Aún No por nada Sino porque Se me Apareció Otros juegos Que me estaban Interesando más Y les preste más Atención a eso Pero La verdad Que es lo que dice El Jota Es un juego Que al que le guste El terror psicológico Y pasar un ratito Malo Está muy bien Un ratito Eso sí Recomiendo Apagar el móvil Y no ponerse A ver Facebook Ni charla con los amigos En la consola Solo centrarte en el juego Y con lo apagar Y con una manta Por encima también Sí Y así lo disfruta Al máximo Porque solo escuchas Los sonidos Que te vas encontrando Por la sala Y la respiración De Del muñeco Vamos Del protagonista Ya con eso Te pone malo Y te pones Un orinal al lado También Por si acaso Te pega Por si te me das Encima También Pues entonces Lo deshincalo ya ¿Vale? Este sí me gusta Pero El Lightyear Ordefear Todavía No he sido capaz De ponerlo No he sido capaz Bueno Este no creo yo Que yo tenga valor De jugar La verdad Si me han dicho Que era Un poco más Un poco más De terror Oblas No lo sé Pero el Oula Como se centra más En el logore En el uncivizo De hecho En Australia Se ha prohibido Porque tiene Demasiada Violencia Sexual ¿Sabes? Te ha salido Otro chiquito ¿Sesual? ¿Sesual? Bueno No lo sé Yo realmente No he probado No se viste Pero como se centra Demasiado En los logores En los sangrientos No tiene Esos sustos De fantasmas Como en otros juegos Por eso me gusta ¿Sabes? Porque a mí Como yo soy Un apasionado De los gores De las películas gores Pues Es por eso Los sustos De fantasmas Y eso No puedo con ellos No puedo con ellos En los juegos Madre mía Pues no Los desinstalo Y ya está Y así ya no No hombre No hombre No Sé valiente Hombre Sé valiente Y nos cuentas Cómo acaba el juego Sí 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 Hombre No he jugado El Resident Evil 7 Pero tiene muchas cositas Que me recuerdan Al Al Resident Evil Sí Pues Resident Evil 7 Me han dicho Que está bastante bien Para verlo En En VR Así que habrá que Verlo en VR A ver Habrá que verlo Habrá que verlo Pues 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 Uno Las En VR Realmente hay que acojonar Madre 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 Tiene que acojonar La verdad Pues Nada Yo creo Que aquí Podemos dejar También Una Anotación Para Los juegos Improvisados Del J Que nos digan Como Como Los llamamos No 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 J Porrita La Sección La Sección Con Z La Sección De J Pues Nada Pasamos Ya A decir Hay que ver Todavía Si tenemos Nombre De la Sección Y Nada No No Se Es Aquí Le Tiro Con Par Bueno Pues yo esta semana He estado jugando A cosas Bastante diferentes A lo que Estéis acostumbrados He estado jugando con mi hija A Super Mario World 3D De Wii U Y he estado jugando Al primer Halo No había jugado a ninguno de los dos Oye Me está gustando Halo Mucho Me está gustando bastante De hecho lo estoy jugando En la versión En la versión Retro Porque con el Halo Masterchef Collection Puedes jugar con la versión Actual O la versión Retro Pues estoy jugando Con Con la versión Retro Así que Muy bien Creo Que si podéis jugarlo Jugarlo porque os lo recomiendo Y bueno Un poco de Witcher 3 A no mentir También he estado jugando Un poquito Y vale Ya vale ya Ya vale Tú Yosu ¿A qué se está jugando? Pues he estado jugando Al Halo También Como bien sabes También he estado jugando A ese He jugado al Super Mario World De la Super Nintendo Otra vez Casi parecido Con mi hijo Sí, casi parecido También con mi hijo El pequeño Sí, sí Por eso Por eso Y Sí, sí He clavao Y que he jugado más Nada GTA como una semana pasada Pasándome misiones Porque No sé Se ve Como se ve un poco más mal Que el 5 No encuentro los enemigos No apunto bien Entonces Repito las misiones Una y otra vez Una y otra vez Y mi hijo pequeño Se sube encima mía Y me empieza a chilar al oído Y yo Quita del medio Que quiero jugar Y va Total Esta también Se pone nerviosa Y empieza Coge el pis Convírtela en un gato Vamos Coge esa moneda No, 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 no Sí, sí Pues total He jugado eso Y como no Al Clash Royale Sigo jugando con la familia También Aquí Juegos Reunidos Así me gusta Bueno Y a la retrocesión Que he tenido hoy Al Anistrote Me he estado jugando Para retomarlo otra vez A ver Que me venía a la cabeza Muy bien Hasta aquí Podolú Muy bien Jota ¿Y tú? Ya se está jugando He jugado Muy, muy Muy poco Porque hice algún Gameplay que otro Con Adri Al UFC 2 Y algún partido Que otro Al FIFA Pero es que no me puede Jugar nada Vamos Ni la he encendido Al FIFA Al FIFA Al FIFA Al FIFA Te irá a currar Que tienes que trabajar Mucho, hombre Sí Alimentar a la familia Mucha caña De Photoshop Editando vídeos Y de ventitos Y eso Y nada Y el sábado Tenemos el Salón Manga De Shiklana El sábado pasado Fui a los combates Yo este fin de semana No he estado Como estuve con las obras No No he podido hacer mucho La verdad No he podido hacer mucho No he podido seguir Nada No, Zuko lo sabe ¿No? Que está el Salón Manga ¿No? Este fin de semana Sí, pero no me acordaba Yo que era este fin Exactamente Me pillé trabajando Así que No sé yo Bueno pues Yo creo que va a tener Buena pinta Sí, hombre Salón de Malga Siempre son buenos Están currando La publicidad Por lo menos Están currando ¿Y tú, Zuko ¿A qué se están jugando Estos días? Pues Mira, básicamente He estado jugando Al Gore Con Wildland Muy bien Es al que más horas Le he estado echando Porque Me he enganchado Me he enganchado Aparte que El Horizon Lo tengo un poquito aparcado Porque a Fenix También le gusta El juego Y Pues cuando ya viene Aquí a mi casa Pues jugamos Al Horizon Para que ya siga viendo Muy bien Así que Y poco Vamos He estado He estado jugando Nada más que Salud Wildland Con los momentitos Pequeñitos que he tenido Pues la verdad es que Esta semana No nos pueden llamar Gamers Porque no hemos jugado Nada La verdad que no Porque esto hay que cambiarlo Algo hay que hacer Algo hay que hacer Bueno Freakysip Pero Gamer Hemos bajado el listo El Evolve Hice el título real Y es que no Y se ha quedado Que no he jugado más Lo tenemos que probar todavía Si Hay que jugarlo Hay que jugarlo Hay que darle caña Hay que darle caña Pues nada Yo creo que con esto Y Casi podríamos ir despidiéndonos ¿Verdad? Si hombre si Yo si Un día está bien ¿Dónde te pueden seguir? En Valencia En el Instagram Retroyosu Y poquito más La verdad Porque no muevo nada O sea que En el Instagram Y poquito más Jota ¿A ti? ¿Dónde te pueden seguir? En YouTube Instagram Twitter Te pasa en la boca Igual habla como chiquito Que como un americano De vamos De chiquito Un americano de chiquito Sobre todo Ese va a decir Ya cabrón Con el calzón Sobre todo En la orden Gamer En Facebook Y en Instagram En la orden Gamer también Vale Que ahí Juego también Muchas cositas Eso es Lo tenéis fácil Lo tenéis fácil Para espiar Lo tenéis fácil A ti ¿A ti? ¿Dónde te pueden seguir? Pues En mi canal De YouTube Dragón y Fénix Todo junto Y En En Instagram Dragón Fénix Oficial Y en mi Facebook S-Dragón LVL Muy bien Y a mí Es fácil A mí En www.quepasaguioncortoco.com Es la página Donde Donde hago Todos los lanzamientos Diarios Me podéis También Seguir En En Instagram Me podéis Seguir En Twitter Me podéis Seguir En Facebook En Que pasa Co Mundo Friki En Twitter es Arroba Que pasa Guión Cortoco Y un Bajo Perdón Y un Bajo Co Y Y Y poquito Más En YouTube Y demás Como lo tengo Un poco parado Todo Pues Pues lo que quieras Está claro Ahí estamos Todo el día Y sobre todo En la Orden Gamer Pues nada Un placer Y nada Nos queda más Que despedirnos De este programa Número 24 De Tertulliacos El podcast De la Orden Gamer Un placer Y nos escuchamos En el próximo podcast Un placer Hasta la próxima De la Orden Gamer 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 De la Orden Gamer